Bueno, muchas gracias compañeras y compañeras de la prensa. Esta mañana la gabinete pedía al ministro de salud para saber cómo están las familias con cáncer. Hemos recibido una carta de ellos y pedí una reunión del ministro de salud. Y lamento mucho, inicialmente estaba previsto para las 5 de la tarde, no pude llegar contualmente, pero hemos empezado a hacer unas 6 y media hasta ese momento. Siempre duele mucho escuchar a hermanas y hermanas que tienen problemas de cáncer. Y años pasados, ya de años pasados, hemos escuchado, creo que esta enfermedad crece y que crece y debatimos en un momento con la palabra vicepresidente cómo hacer nueva inversión para atender a las hermanas de los hermanos con cáncer. Esa tarde por haber sido una gran lección para escuchar directamente las hermanas en especiales, pero también las familiares sobre este problema que se presenta. Estábamos convencidos, ustedes saben como periodistas, que tenemos responsabilidades por normas legales, por constitución, sin embargo, no por eso no se va a atender. Después de escuchar esta larga explicación, esta larga información, pues duele muchísimo y quiero decirles que hemos acordado de unos temas importantes de emergencia. Primero, ustedes, hemos decidido, este año pasado, construir hospitales para atender el tema cáncer. Está en construcción un hospital de tercera niña en la ciudad alto que cuesta más de 100 millas de dólares. Pero el año pasado, con el nuevo vicepresidente, hemos decidido a ver cómo se puede atender acudiendo, apelando a algunos expertos nacionales hasta internacionales y nos recomendaron la construcción de centros nucleares, la medicina nuclear para atender este tema y de emergencia, hemos decidido a invertir 150 millones de dólares. Uno para medicina nuclear, para combatir cáncer en la ciudad alto, otro en la ciudad de La Paz, otro en el departamento de Santa Cruz. Y hasta con contacto. Yo me acuerdo perfectamente hasta conversar telefónicamente con el presidente de Argentina, porque los expertos nos recomendaron es más rápido con tecnología sudamericana. conversamos, ya están firmados contratos y algunos también demolición para construir estos hospitales. Eso va a tardar, tiene su tiempo. Eso vamos a hacer el próximo año todavía. Pero las hermanas y hermanas movilizados necesitan una atención inmediata. ¿Qué se trata de atender? ¿Qué se requiere en este momento? Pedí al ministro cuánto cuesta atender de manera gratuita la radio y terapia, espero no equivocarme. ¿No? Y esta mañana pedí al ministro de salud que el ministro de economía haga números. A veces una cosa es comprometerse para no cumplir. Entonces, llegando otra vez a la unión y quiero decirles, hemos decidido con hermanas, hermanos presentes acá, que el gobierno se va a hacer cargo de hacer tratamiento gratuito por un año. ¿No? En la terapia. Y vamos a pedir con hospitales privados, ¿qué será el nombre, por favor? Hidro, ¿se llama Hidro? Hidro. Vamos a, se va a pagar a este hospital Hidro, Hidro. Sobre todo para acelerar este tratamiento. Y desde mañana ya ha habilitado para que los compañeros, compañeras, puedan hacer este tratamiento gratuito. Esperamos que con esto podamos evitar y estamos convencidos que el próximo año se va a terminar y también nuestro propio hospital ¿No? Para el tratamiento se va a dejar así.